El diputado Fernando Espinosa tiene la palabra el diputado Fernando Espinosa. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, otro día de mucha tristeza para todo el pueblo argentino, Presidente. Presidente, pensábamos que hoy hubiéramos podido entre todos generar el diálogo necesario, que para eso fuimos elegidos diputados nacionales, para poder sacar un proyecto que frene de una vez por todas esta locura de las tarifas impagables que llegan a todos los lugares de la Argentina, de norte a sur, de este a oeste. En el caso nuestro hemos presentado un proyecto que dice que cada familia no puede pagar más del 10% de sus ingresos en la suma de la tarifa de gas, de luz y de agua, generar la tarifa social en forma universal para todas las jubilaciones mínimas, pensiones, veteranos de guerra, clubes de barrio, para las pequeñas y medianas industrias que tengan una facturación de hasta 120 millones anuales y hasta 100 empleados. Pero bueno, así estamos otra vez. Yo le pido a los diputados de esta casa que por favor reflexionemos que mientras nosotros estamos acá hay gente que no puede comer los 30 días del mes. mientras nosotros estamos acá hay docentes que están en una manifestación acá a dos cuadras de la provincia de Buenos Aires porque se les dice que no se le puede aumentar más de un 15% los salarios, por lo tanto un docente de la provincia de Buenos Aires ni siquiera llega a cubrir la canasta básica de alimentos, imagínese con aumentos del 1.600 de luz, presidente, del 1.300 de gas, del 1.000% de agua, como está sucediendo hoy. Me parece que tenemos que terminar con la demagogia y la dramaturgia, presidente. Demagogia según el diccionario de la Real Academia Española quiere decir degeneración de la democracia, consiste en que los políticos mediante concesiones y halagos elementales tratan de conseguir o mantener el poder. Hace unos días el presidente de la Nación dijo que iba a solucionar esto y terminó dándonos una solución de pagar el gas en cuotas. ¿Sabe cuánto hace que esto no pasaba en la Argentina, presidente? Presidente, 26 de julio de 1989, diario Clarín, se podrá pagar la luz en cuotas después de la hiperinflación que sufrió ese gran presidente que se llamó Raúl Alfonsín. Después, nos piden soluciones, hoy están las soluciones, presidente. Hoy podemos decir que el costo para el bolsillo de los argentinos de esta locura tarifaria es de 36.000 millones. En LEVAC solamente el año pasado, en los intereses se pagaron 270.000 millones. La LEVAC dan 26,5 hoy de interés mensual, anual. Bajamos dos puntos de la LEVAC y se soluciona todo. Ni que hablar, ni que hablar, presidente, de los 60.000 millones que se llevaron los grandes pules ojeros o las multinacionales mineras. ¿Se puede parar esto? Sí, se puede parar esto. Entonces, nosotros decimos, en el año 2001, el expresidente alemán, Horst Keller, director del Fondo Monetario en ese momento, le dijo al presidente de la RUA, ajusten como sea, pero ajusten y paguen. Hoy, la directora del Fondo Monetario, Cristín Lagarde, le dijo a nuestro presidente, ajusten como sea y paguen. Pero, ¿por qué el ajuste siempre sobre los más débiles de este país? Hay que terminar con esto porque no se puede más. Hay una encuesta del diario La Nación, presidente, de la semana que pasó. El 70% de los argentinos tiene que recortarse en algo en su vida, 70%. El 38% ya se recortó en alimentos, el 36% ya se recortó en servicios, porque la gente no puede pagar la luz o no puede pagar el gas o no puede pagar el agua. Por último, presidente, estuve ayer en una fábrica textil, él tenía 66 empleados, hoy le quedan 25. Fabricaba 18 clases de productos, hoy fabrica solamente uno. Estuve el fin de semana en una parroquia, pagaba 1.900 pesos de luz, le vino 25.000 pesos de luz. Y la empresa de que le hablé, la textil Faratex de Loma del Mirador, pagaba 10.800 pesos y le vino 148.000 pesos de luz. Y de gas, la misma empresa pagaba 5.840 pesos y le vino 119.000 pesos, presidente. De 20 productos, la textil, el único producto que puede seguir fabricando es este. Y con lágrimas en los ojos, el dueño de la empresa me dijo, seguir siendo industrial hoy es estarlo con la Argentina, Fernando. Diputado, gracias.